Y hoy dos ex ministros de agricultura acusados de lesión de confianza recibieron medidas alternativas a la prisión. Para contarnos los detalles del caso está ya nuestra compañera Gaby León. Gaby, ¿qué tal? Así es, Luis. Cerca de las 10 y 30 de la mañana el senador Enzo Cardoso comparecía ante el juez Pedro Mayor Martínez para beneficiarse con medidas alternativas a la prisión. En su efecto, el abogado que lo representa, Carmelo Caballero, presentó como fianza real una propiedad valuada por 1.300 millones de guaraníes. El juez trabó embargo por 800 millones y a ello también se le decía el abogado Carmelo Caballero que su cliente mismo se había puesto a disposición de la justicia y le había pedido a sus colegas que lo desaforaran. Escuchemos lo que decía a continuación. Sí, él mismo había solicitado. Nosotros ya en ocasión de la primera audiencia que se había llevado a cabo el 13 de enero de imposición de medidas, habíamos adelantado que el propio senador Enzo Cardoso iba a formular ese pedido. Lo hizo así. La Cámara también acogió ese pedido en ese sentido. Y bueno, hoy día ya se han impuesto las medidas y lógicamente estamos trabajando en el fondo de la cuestión. No hace falta prisión preventiva para cautelar la comparecencia del imputado. Hemos resuelto indudablemente aplicar medidas diferentes a la de prisión preventiva. Cuando hablamos de medidas alternativas tenemos que considerar que existe un peligro de fuga, existe una causación de daño en grado de probabilidad suficiente, pero que podemos neutralizar con medidas alternativas o sustitutivas, teniendo en cuenta la circunstancia personal, en este caso, de cada uno de los imputados. Bueno, el ex ministro también, Rodi Godoy, compareció a las 8 y 30 de la mañana ante el juez Humberto Otazú en otra causa que se investiga en la malversación o la presunta malversación de 2.500 millones de guaraníes. El magistrado en esta causa, él ofreció un inmueble por valor de 400 millones de guaraníes y también trabó fianza personal de su abogado por 800 millones de guaraníes. A diferencia del senador Enzo Cardoso, en este caso al ex ministro Rodi, sí le dieron otras medidas como ser comparecer mensualmente al juzgado, afirmar como también no salir del país en el caso de Enzo Cardoso, sí no se le trabó ningún tipo de medidas a excepción de los 800 millones de guaraníes. Escuchemos lo que decía a continuación el abogado José Almada, como así también el juez Humberto Otazú. Nos presentamos, como habíamos mencionado en la primera citación del juzgado, ahora tenemos también citación ante la fiscalía, nos presentamos a la audiencia el 242 ratificando el sometimiento irrestrito a los mandatos de la justicia del señor Rodi, del señor Rodi Godoy. Bueno, hemos ofrecido una propia inmueble en 400 millones de guaraníes, más fianza personal de los abogados en 800 millones y nos allanamos a otras medidas de constitución a firmar el libro de comparecencia. Es así que el juzgado le ha explicado también al señor Rodi Godoy los pormenores por los hechos que se le está investigando, le manifestó estar conteste de que realmente conoce los hechos y en ese sentido manifestó al juzgado su voluntad de someterse al procedimiento y que va a estar de acuerdo a los requerimientos tanto del Ministerio Público como del juzgado. Bueno, cabe recordar que en la causa del senador Enzo Cabrido Cardoso existen más de 25 personas imputadas por lesión de confianza y estafa. En su momento el juez le benefició con medidas alternativas a la prisión pues ellas estaban privadas de su libertad, pero ahora la Cámara de Apelaciones anuló dicho fallo. Es lo que tenemos de momento. Muy bien, gracias Gaby, gracias. Gracias.